Música Barney, no quiero estar acá, no me gusta ¿Qué pasa Homero? ¿Por qué estás tan extraño? ¿Te pasa algo? Me quiero ir Barney, llama March, por favor Pero Homero, a ti, te encantaba la cerveza Pero Barney, ya no soy Homero, yo soy Homero Lo sé Homero, lo sé ¿Por qué me trajiste a tu lugar, Barney? ¿Por qué? Homero, hay algo que debo decirte Homero ¿Qué ocurre Barney? ¿Qué ocurre? Te atrapamos, poos compadre Tras extensas investigaciones, hemos determinado que el 54,8% de los espectadores no están suscritos al canal Por ser tan malulos, deberán suscribirse inmediatamente Además de seguir las redes sociales, tales como Instagram, TikTok, Discord ¡Clickse en la descripción! No, no, por qué, no, por favor, yo no he hecho nada, no, no Él no es Homero Chino, él es en realidad... Un meme xenofóbico enorme que no merece tener 2.2 millones de reproducciones Otro misterio resuelto por... ¡El tío Emilio! ¡Es Scooby! ¿Lo que hago por amor? ¡S ¡Hasta la instancia!